Un hecho insólito ocurrió en la tarde de hoy, 16 aproximadamente, aquí en la ciudad de Resistencia, un auto que se incendió completamente. Esto ocurrió en calle 24, cerca de Castelli. Allí estuvimos presentes y hablamos con una vecina, Mirta Ramos. El inquieto de cánico. Tiene todo el cánico, no, 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 no. Nos encontramos en calle 24 y casi avenida Castelli, en donde un auto se prendió fuego en lo que es el medio de la calle. Esto ocurrió cerca de lo que es las 4 de la tarde, según lo que nos pudo comentar, su dueño, el propietario del auto, iba a lo que es el taller, siendo conducido por el mecánico, por algunos desperfectos menores. Según alegaban, jamás se podían imaginar que se podría prender fuego de tal magnitud. El fuego, las llamas, llamaron la atención de los vecinos, de la gente que cruzaba, y según los testimonios de ellos mismos que estuvieron en lo que es el lugar, cuando ocurrió todo, intentaron apagarlo, pero no tuvieron resultados. Según testimonios, el fuego inició en lo que es abajo del auto, entonces no les dio para nada de tiempo de poder lograr apagar lo que es el fuego, y bueno, lamentablemente este auto quedó hecho cenizas, pero lo bueno es que ninguna persona sufrió ninguna herida, ninguna quemadura, ninguna lesión. Y bueno, nosotros estábamos sentados acá en casa, con mi mamá, y paró el auto ahí, y en un minuto, en un segundo, no sé cómo fue, que empezó a salir humo, digamos, no sabíamos si era de la parte de adelante o la parte de atrás. Y bueno, ahí empezamos con mi mamá, mi marido, todo en querer ayudar, digamos que queríamos ayudar nosotros. Y ahí los chicos de la esquina, lo que ayudaron mucho fueron los trapitos que estaban en la esquina, me vinieron a pedir agua, todo eso, viste. En conclusión, no sé cómo fue, si el auto venía ya con falla o algo, pero el fuego empezó de atrás. ¿Inmediatamente se incendió todo el auto? Inmediatamente. Nosotros tratamos de que pase todo rápido, llevábamos el agua, ayudábamos, viste, porque no queríamos que pase eso, inclusive nuestra casa por ahí explotaba, qué sé yo, pero no, eso fue todo. Colaboramos todo, la vecina acá, la otra vecina también, con los baldes, los chicos, te digo, los trapitos, estuvieron, ellos excelentes, vinieron, me pidieron agua con los baldes, todo, no queríamos que se prendan. ¿No hubo ningún herido, ningún lesionado? Nada, nada. Lamentablemente, este auto quedó hecho cenizas, sin ninguna manera de poder recuperarlo, es algo que los dueños comentaban algo lamentable, ya que hoy en día es muy difícil poder conseguir, comprarse su primer auto, por lo que esto ha sido una noticia totalmente devastadora. Gracias. 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 Gracias.